Es unos flashes, porfa, más flashes, que es que no se ve Contra Gallo Díselo Neno Vengo rapeando y es que hoy nadie me para No sé por qué se ha beso el toflama Estoy rapeando pero sin ganas Apagarme los flashes, no quiero ver su cara Agotas tu paciencia, nada le para Ya verás cuando colocas a la Administración de Hacienda No me insultas, ten cuidado con Hacienda, primo, que te llegan las multas Llegan las multas pero me las trae el mito Rapeando chicos, simplemente te lo explico Rapeando yo que tengo más virtud, claro, tengo problemas Hacienda Porque cobro más que tú Oye loco, la verdad, en serio loco No me senta, cobras más que yo y pago más impuestos y en la declaración de la renta Loco, menudo me que crece A ti no te cotizas ni en el IRPF IRPF, qué mensaje es ese jefe Vengo rapeando, tiro rimas y te clavo 13 Rapeando, hermano, tú atracaste un fue y yo te traco con mi nabo Última Te atraco con el fuete y te pongo el salchichón La raya se las lifa Yo tengo el dinero, pago con tarjeta Visa ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido para comer! ¡Ruido para comer! A la derecha de la ría izquierda La paz La paz, perdón A ver, en 3, 2, 1 ¡Pasa de la ría!